Oye, ¿dónde andan tus cabrones? Hoy ando campeando ¡Puera! ¡Qué pasa, perro! Ya me había visto, wey, qué pedo ¡Qué ruido, perro! ¡Soy malo, wey! Un tirito, wey ¿Cómo pueden andar de tan cerca, wey? No mames, ya se paró, wey ¡Avanza, perro! ¡Hay que estar alerta! ¡Ya perdí, wey! Ya perdí, wey